La Secretaría de Educación del Municipio de Zipaquirá ya entregó los subsidios para educación superior en nuestro municipio. Veamos cómo se desarrolló esta entrega. Mediante la decisión número 01 del 2016, la Junta Administradora del Fondo de Educación Superior inició la convocatoria para estudiantes egresados de instituciones públicas del municipio que estudian en Universidad Minuto de Dios o en cualquier universidad o institución técnica o tecnológica de fuera del municipio para que presentaran su documentación y pudieran acceder a estos subsidios. Bueno, estos subsidios fueron entregados el pasado 26 de enero. ¿Cómo se realizó esta convocatoria? ¿Cómo se realizó el proceso de inscripción para las personas que pudieran acceder a estos subsidios? Mediante esta misma decisión se genera un cronograma, todo cumple con unas etapas. Inicialmente se hace la convocatoria pública a través de los medios de comunicación, se hace una recepción de documentos, se hace una verificación de los mismos, se publica un primer listado por si es objeto de alguna reclamación y posteriormente una decisión final donde los estudiantes que han entregado su documentación y que cumplen con todos los requisitos puedan obtener estos subsidios. Hablemos del tema de documentación, ¿qué requisitos siempre se piden para acceder a estos subsidios? Bueno, los requisitos que están establecidos actualmente por la Junta Administradora del Fondo principalmente son haber sido egresado a un colegio oficial del municipio de Zipaquirá, tener un puntaje del CISBEN menor a 80 puntos, para los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios que tengan un promedio superior a 4.0 y para los estudiantes de Bogotá o de fuera del municipio que tengan un promedio superior a 3.8. Estos son los principales requisitos que manejamos en el fondo. Bueno, ¿qué porcentaje cubre en estos subsidios? ¿El 100%? ¿50? Para la Universidad Minuto de Dios, se tiene establecido por fundamentos del fondo el 40% del valor del semestre. Estamos más o menos hablando de carreras de 1.800.000, 1.600.000, entonces les estamos cubriendo aproximadamente 700.000 pesos. Para los estudiantes de transporte, entregamos el valor de 74 pasajes hacia la ciudad de destino donde estén estudiando, sea Bogotá, tenemos estudiantes de Sena Chía, Sena Cajicá y algunos de la ciudad de Huaté. Bueno, ¿cuántos estudiantes se vieron beneficiados en esta ocasión con estos subsidios? Fueron en total 222 estudiantes los que fueron beneficiados con la convocatoria, 109 en la Universidad Minuto de Dios y 113 con transporte escolar. Bueno, ¿qué beneficios traen estos subsidios para los jóvenes que no tienen de pronto los recursos económicos para acceder a una universidad? Bueno, es una gran ayuda. Realmente vemos que la convocatoria es muy bien recibida. A veces nos dicen que no es conocida o difundida de la mejor forma, pero realmente se debe hacer de una forma rápida porque ahorita estábamos listos para hacer el pago del semestre en la Universidad Minuto de Dios, pero siempre se destinan aproximadamente 8 a 10 días para que podamos realizar todo el proceso. Los beneficios para los muchachos y pues para los padres de familia son grandiosos. Así los estudiantes se encuentran estudiando acá en el municipio de Zipaquirá, pues es una gran ayuda para los padres de familia. Y para los muchachos que viajan, pues también poder contar también con un recurso que les ayude en su transporte y en su desplazamiento a las universidades donde estudian, pues realmente es algo muy beneficioso para ellos. Bueno, ¿cada cuánto se abren las convocatorias para acceder a estos subsidios? Nosotros tenemos establecido por la Junta Administradora que cada semestre se hace una convocatoria, deben presentar nuevamente todos los documentos en cada una para hacer una revisión y verificación de todos los requisitos. Esto lo hacemos para verificar y revisar que los promedios realmente obtenidos por los muchachos pues sean los que corresponden y que desarrollen la labor social, que es la única contraprestación que ellos hacen para aportarle al municipio. Bueno, Wilson, ya para terminar, una invitación a todos los jóvenes estudiantes y a la comunidad Zipaquireña en general para que conozcan a Secretaría de Educación, las propuestas que tienen y los diferentes subsidios que están entregando pues para que ellos puedan acceder a la educación. Sí, claro que sí, invitar a toda la comunidad para que se acerque acá a las nuevas instalaciones de la Secretaría de Educación, que han tenido una gran reforma. Estamos en cada una de las áreas que manejamos, dispuestos a colaborarles en todos los procesos que adelantamos acá. Desde el área de cobertura educativa, que es la área que yo manejo, se desarrollan todos los programas de estrategias educativas, transporte escolar, alimentación escolar, todo el tema relacionado con cupos de instituciones educativas oficiales, algunos lineamientos que manejamos con privadas y el Fondo de Educación Superior, que en este momento pues se encuentra a cargo del área de cobertura. Decirle a toda la comunidad que se acerque que estén muy pendientes de las convocatorias a través de los medios de comunicación, la página web de la Secretaría de Educación, la página web de la Alcaldía, las diferentes redes sociales, porque siempre que vamos a realizar algún tipo de convocatoria, lo vamos a hacer a través de estos medios.